Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como el soledad es para los dos ¿Quién es la vida? Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el soledad es para los dos ¿Quién es la vida? Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el soledad es para los dos ¿Quién es la vida? Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el soledad es para los dos ¿Quién es la vida? Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Como el soledad es para los dos ¿Quién es la vida? Que no se pueda hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Hacerme un sol Hacerme un sol Quiere la vida Quiere la vida Chique en el destino Quiere la vida Chique en el destino Quiere la vida 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 Gracias. Gracias. Gracias.